Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy os traigo otro mazo de esos originales, totalmente fuera del metajuego que nadie está jugando pero que he visto por ahí por internet y me ha llamado bastante la atención y recibe el nombre de Jeskai Antaxes Es un mazo Jeskai, es decir rojo, blanco, azul que trata de limitar las capacidades del rival poco a poco y de diversas maneras Es un mazo que a primera vista lo ves y dices pues esto es un batiburrillo de zarandajas y espantajos y que no va a ninguna parte y luego lo juegas y dices ah pero mira, es que todo es muy sinérgico, todo tiene mucho sentido y tienes respuesta a cualquier tipo de amenaza del formato Vamos a hacer como siempre un pequeño tech-tech de la baraja os dejo el listado completo en la descripción para que podáis exportarlo a Magic Arena y luego ya nos echamos unas partiditas para ver que tal va Puede que nos vaya bien, puede que nos vaya mal, puede que el mazo sea bueno, puede que el mazo sea malo pero será lo que sea, lo vamos a grabar y tal cual quede Eso sí, ya os digo, lo he estado probando bastante y el mazo gana muchas, muchas, muchas partidas Sería un mazo que podríamos probar en ranked aunque también os he dicho una cosa, como os he dicho últimamente vale, os digo una cosa últimamente no sé qué pasa pero parece que es más fácil ganar partidas en ranked con cualquier cosa que en partida amistosa o sea, tras en jugar te salen todo tiers 1 y todo el mundo jugando súper bien y súper mazos y luego juegas en ranked y en ranked te sale gente random en platino o en diamante o cosas así y jugando mazos random también o sea, no sé qué pasa últimamente pero desde luego yo gano más partidas en ranked que en partida amistosa, no sé qué pasa Bueno, os comento Llevamos cuatro copias de recaudador de diezmos precisamente aquí están los impuestos, los diezmos por eso se llama Jeskai Antaxes esta criatura es buena de por sí porque por dos es un 2-1 pero hace que al oponente le cueste uno más jugar hechizos o habilidades en tu turno y además cuando muere deja un token 1-1 volador o sea que está muy bien y de por sí tiene sinergia con el resto de la baraja como vamos a ir viendo a continuación Llevamos dos copias de alteración temporal de Teferi un efecto tipo blink que saca un permanente y lo devuelve al juego tiene bastantes utilidades esta carta es mucho mejor de lo que parece en este mazo y sobre todo en este mazo muchas criaturas tienen habilidades de entrar en juego así que vamos a poder digamos sacarle un partido especial a la alteración temporal de Teferi pensad que lo podéis usar o bien para simplemente sacar valor a tus criaturas o para salvar cualquiera de tus permanentes que vaya a ser destruido le tiras a la alteración porque esto es cualquier permanente y si es criatura vuelve con un contador más 1-1 si no es criatura pues vuelve sin más vale espíritu prohibitorio what? pues sí y resulta que es bastante bueno sobre todo contra el mazo de moda que es el mazo escape shift el que te pone todos esos tokens los dos zombies que te llenan a la mesa de tokens este bicho lo frena totalmente y es que lo puedes volver a jugar en varias ocasiones gracias a la alteración temporal de Teferi y hay otras formas de devolverlo al juego o de poder volver a jugarlo o lo que seas de poder un montón de tiempo contra muchos mazos es bueno contra muchos mazos parecía que o sea yo cuando lo vi dije pero esto habrá que quitarlo y poner una cosa buena o algo y no luego lo juegas lo pruebas y en el metajuego que tenemos actualmente resulta que hace un buen trabajo vale o sea es otra carta de taxes o sea es otra carta que limita digamos las capacidades del rival en este caso de atacar y hace que que tenga que gastar su mana en poder atacar o juega cosas o ataca pero no puede hacer todo a la vez ¿no? entonces otra cosa que te da un poquito de tiempo al igual que esto eleva los costes de mana el recador de diezmos también así que aquí tenemos dos personas dos señores que elevan los costes de las cosas ¿no? de una u otra manera vale tres copias de sol de sangre ¿por qué? ¿por qué llevamos esta carta? llevamos esta carta por precisamente la baraja de scapeshift ¿vale? y realmente es una carta que llevarla de base es un poco uff un poco dudoso pero si es una taxes esta baraja es una taxes suelen llevar ese tipo de cosas las taxes ¿vale? blood moon o cosas del estilo en otros formatos o cosas que hacen cosas parecidas a esto ¿vale? limitar al rival entonces bueno limita tampoco es tan grave porque cuando entro en el juego robas carta ¿de acuerdo? así que no es tan mala y ya que llevas sol de sangre dices ah pues mira ¿con qué tienes sinergia el sol de sangre? tienes sinergia con el campo de lotos si tienes un sol de sangre en mesa y juegas un campo de lotos se quitan todas sus habilidades se quita el antipaleficio se quita que entre girado y se quita que tengas que sacrificar dos tierras pero la habilidad de maná no se quita así que es una tierra que la juegas y da tres de maná automáticamente ¿no? así que bueno es una combinación de dos cartas que te hace ganar digamos a scapeshift porque ganas automáticamente scapeshift con esto en juego aunque tiene formas de quitárselo con un transferio o cosas por el estilo pero bueno es una carta muy buena contra scapeshift que es seguramente una de las mejores barajas del formato ahora mismo y de por sí tampoco es tan grave jugar esto porque yo que sé robas carta cuando entran en juego también es bueno contra la no me sale no me sale el nombre la esta de joe la búsqueda de azcanta no bueno sí la búsqueda de azcanta cuando se convierte en tierra y la otra la blanca la que pone toques un 1 el desembarco de la legión ¿vale? o sea que no es tan inútil contra el resto del formato tampoco vale llevamos 4 copias de algo así de la atención es un buen removal y además sobre todo pensando en scapeshift ya veis que la baraja es muy pensando en scapeshift pero es buena en general contra cualquier contra cualquier carta en algo así de la atención 3 tres feris 3 tres feris muy buenos simplemente hay que llevarlos que además te pueden dar un poquito de ventaja de cartas combinados con sol de sangre me los subo lo vuelvo a jugar robo dos cartas bueno cariño es ordecedor como removal otro removal que se jugó muchísimo en los primeros meses cuando salió en gremios de rafnica y que últimamente está un poco olvidado pero en el metajuego plagado de vampiros de tokens 2-2 que tenemos ahora mismo no es mala carta reclusión de islam como un removal random que llevamos para que bueno pueda eliminar cualquier amenaza al rival y que no puedan volver a jugarnos más copias de esa misma carta doble de chispa como una carta versátil para que dependiendo de cómo esté la partida y lo que tengas en juego puedas elegir ¿no? básicamente lo que quieres con doble de chispa muchas veces va a ser copiar un espíritu prohibitorio fijaos otra cosa que no he comentado te puedes subir con el tresferi el espíritu prohibitorio de la mano volver a jugarlo eso me refería antes que puedes jugarlo varias ocasiones de varias maneras con doble de chispa también vale mago guardián adriete simplemente es una buena carta de ventaja de cartas simplemente eso da vidas contra monorred por ejemplo es clave ¿no? y el destacamento pesado llevamos una copia random de él porque cuando entra en juego saca a las criaturas del juego pero si te lo matan las devuelve y vuelven a saltar sus habilidades a la pila puedes conseguir además con villos con el teferi o con donde está el alguacil de la detención como luego veremos en las partidas otra captura con habilidad de entrar en juego triple azul eso es una de las cosas que me he hecho un poquito para atrás que es el caballero de la tempestad pero bueno si lo tienes en mano lo vas a jugar de la siguiente manera lo vas a jugar vía Iyarg el jabalí arrasador ¿no? así que bueno llevamos dos copias de Iyarg y también tres dragones y gente dices pero madre mía que cacao de criaturas que lleva este mazo y de cosas random ¿vale? luego lo ves en mesa y dices pero si todo empieza como a encajar empiezan a encajar las piezas y el mazo funciona bastante bien y luego de Removall Removall ya que lo mata todo barrio temporal tres copias de barrio temporal y además te subes criatura a la mano lo que decía antes de que puedes volver a jugar ciertas criaturas ¿no? importantes ya sea de espíritu prohibitorio o algo a citar la atención o mago o guardián de élite o el propio dragón exigente con el cual acabas ganando muchas partidas fácilmente ¿no? bueno la base de maná pues una base de maná típica Jeskai incluyendo los tres campos de lotos ninguna tierra básica vamos es un mazo que a primera vista dices pero esto no vale para nada esto es una chapuza de mazo y luego lo juegas y dices pues no va tan mal vamos a jugarlo en partida amistosa tampoco estoy tan loco como para jugarlo en ranked o al menos no quiero bajar mucho en ranked al final este mes de agosto dije que iba a subir a a mítico y top 1000 iba a hacer en construido y ni he jugado si no he tenido tiempo si es que he estado todo el día por ahí el poco tiempo que he estado delante del ordenador lo he dedicado a a grabar vídeos he estado todo el tiempo por ahí y además ahora las próximas dos semanas estoy más aún fuera por ahí así que no voy a tener mucho tiempo y de hecho no sé muy bien cómo voy a grabar las cosas cuando esté por ahí porque no voy a poder grabar con el ordenador de sobremesa y el portátil que tengo tiene muy poca potencia a ver nos la vamos a quedar con una tercera tierra esta mano funciona bueno red vale no es precisamente la tercera tierra en la que estaba pensando pero bueno tenemos el canino ensorcedor lo cual me relaja un poquito y aunque nos mate el recaudador de diezmos queda un 1-1 para poder bloquear al piroma y así no bueno algo es algo vale bien buenas noticias voy a jugar o sea voy a jugar criatura o sea podría jugar la tierra girada para no perder vidas y esperar más sin turno pero yo creo que este bloqueador cuanto antes esté en mesa mejor es posible que a continuación venga un trasgo portacadenas bastante posible creo que el bloqueo es este aunque pegue solo de uno venga va si no tiene el trasgo portacadenas este es el bloqueo óptimo si tiene el trasgo portacadenas pues bueno lo tenía que le vamos a hacer pero si no tiene el trasgo portacadenas este bloqueo este chisme vale no lo tenía perfecto hemos acertado el el recaudador de diezmos se convierte en un 2x1 no tiene necesidad de que buen robo os voy a meter el espíritu pervitorio en mesa en mesa este turno para frenarlo un poquito y ahora veremos que hacemos vale tiene rayo de hechicero ahora tiene choque la buena noticia es que pase lo que pase el siguiente turno tenemos un buen clarín que ha hecho ha girado el maná y no ha jugado nada pues vamos a bloquear nos agarramos dos vidillas por cierto podríamos hacer sol de sangre y a continuación campo de lotos se ha equivocado él ha hecho algo extraño no sé que ha hecho pero ha hecho algo extraño yo creo que sería lo suyo y con el campo de lotos como va a entrar enderezado podemos jugar el recaudador de diezmos y esperar un turno más para el clarín cuanto más tiempo esperemos mejor venga va vamos a hacerlo de esa manera vamos al campo de lotos que nos da 3 de maná vale perfecto la buena jugada veis no tampoco duele tanto el sol de sangre de base porque se reemplaza a sí mismo tienes energía con el campo de lotos si tienes alguno vale aquí tenemos un bloqueo muy obvio seguimos en 11 vidas lo cual está muy bien vale me gustaría robar lleva también escupefuego de chandra vale lo malo es que ha robado muchas cartas ha obtenido mucha ventaja me da un poquillo de miedo que esto suba a 4 contadores o sea decir a 4-4 a 3 contadores y no podamos matarlo pero ojo que puedo jugar el teferi subirlo a 5 y jugar el espíritu prohibitorio porque no y a ver que hace como va a limitar su gasto de maná el siguiente turno le podemos pillar con un buen cariño en el sorcedor no atacamos ah claro las tierras estas entran enterazadas no me he dado cuenta del tema entran directamente enterazadas o sea que es otra ventaja del sol de sangre que no dije antes se me pasó comentarlo vale de acuerdo pero atacar le va a costar maná y no va a atacar porque va a jugar el escupe fuego de chandra y le vamos a hacer aquí un 3x1 muy bueno además de que sobrevive el teferi vale ese frenesí experimental ya es un problema de mayor calibre no puedo atacar eh como tiene que estar en juego no claro tiene que pagar 2x2 para atacar ojo 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 que nos la podemos subir a la mano el que va a atacar soy yo aquí ha cometido un fallo nuestro rival obviamente clarín matamos sus dos criaturas le podemos subir el frenesí experimental a la mano con el 3x1 también sería una opción vamos a grabar con la maga guardiana de elite ganamos 3 virillas otro campo de lotos lo voy a jugar ya y nos podemos subir a la mano o bien el sol el sol de sangre quizás no sea tonto ya subir a la mano la cuestión es que tampoco quiero que este teferi muera le subimos el frenesí a la mano le hacemos perder otro turno no sé si es la decisión óptima pero es la decisión que he tomado robamos dos cartas extra que yo creo que va a ser importante a ver si pescamos estaba pensando en alguna de las criaturas grandes del mazo llevamos muchas criaturas grandes que no han salido y esta es buenísima vale nos va a matar el teferi pero son vidas que nos hemos prevenido es que lo malo es esto podría haberse lo subido a la mano pero lo habría jugado otra vez y habría pasado más o menos lo mismo que estamos viendo not bad my friend ojo 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 tengo que devolver dos yo creo que esta ahora mismo no la queremos y yo creo que esta puede estar bien venga ahí está fuera y además adivinamos nos va así no nos ordenamos así quiero decir vale entonces ahora quizás la reclusión de Ixalan sea lo más inteligente nos quitamos de en medio el frenzy experimental que es con lo que nos podía ganar la partida básicamente jugamos tierra de turno pasamos turno y creo que tenemos ya tal ventaja de cartas ahora una Chandra pero la matamos de un ataque lo que pasa es que no queremos matarla no quiero matar esa Chandra prefiero dejar que robe podemos volver a la reclusión de Ixalan a la mano con el Teferi y matar la Chandra no sé que será mejor tenemos infinito mana eso sí que eso sí que es una buena noticia vamos a hacer doble de chispa sobre el caballero de la tempestad a ver que viene por aquí no está mal no está mal vamos a devolver el destacamento pesado yo creo aunque bueno es un sí lo vamos a devolver y la tierra sí así mismo vale le vamos a atacar a él porque ganamos en muy poco tiempo jugamos el espíritu prohibitorio para que no pueda atacar jugamos el 3 Feri nos quedan solamente 2 de mana me gustaría poder yo que sé subirme el sol de sangre o algo así robamos cartas extra pegamos 11 y 3 14 el siguiente turno él no va a atacar básicamente porque tenemos bloqueadores y porque tiene que pagar 2 para atacar vamos a subirlo a 1 porque a lo mejor nos conviene más que esté vivo para el siguiente turno y poder subir algo a la mano no sé si nuestro o suyo o qué vale para acordar a la fuga me daría mucha rabia que no ganásemos la partida por un ataque por un turno estamos en 10 de vida a esto le quedan 2 turnos para llegar a la ultimate va a estar muy ajustada la cosa pero pegamos de 11 nos baja 7 vale lo que os decía vamos a atacar vamos a atacar con todo excepto con el espíritu prohibido tampoco tenemos por qué atacar con los 2 caballeros de la tempestad ahora que lo pienso con que ataquemos con 1 sí con que ataquemos con 1 debería ser suficiente igual que sea con el 6 o con el 5-5 vamos a atacar con el 5-5 que le quede 9 de vida le matamos igualmente el siguiente turno atacamos así vale dejamos el 9 el siguiente turno lo mataríamos entonces la idea es con el teferio menos 3 me subo el espíritu prohibitorio a la mano lo vamos a jugar vale y voy a jugar el destacamento pesado elijo yo y si la cualquiera que no sea en ficha que controlas vale pues vamos a exiliar el espíritu prohibitorio solamente ese y ya está esto estaría nos quedan 7 vidas no creo que haya ninguna forma que nos pueda ganar la partida tiene que pagar 2 para atacar con las criaturas pues bien oye para ser la primera partida contra una monorred ¿habéis visto el mazo la cantidad de cositas pequeñas que tiene y todo ese batiburrillo de cartas random que parece que lleva como que luego todo tiene un sentido y todo funciona y son todo cartas así un poco random un poco malas seguro que es un mazo que se le puede dar muchas vueltas y lo coge un pro y si le gusta y dice pues este mazo es bueno este mazo se puede hacer tal cual te cambian 8 o 10 cartas y dices joder ahora si que parece competitivo desde luego lo que si que se puede decir es que el mazo es muy divertido a mi me gusta mucho esa combinación de cartas random todas de calidad todas son 2x1 si lo pensáis todas son o 2x1 o similar a un 2x1 o limitan el juego del rival o potencian mucho el tuyo o sea las veo todas tan buenas que me flipa el mazo lo he estado probando un poquillo y me gano un montonazo de partidas con él vale tenemos una mano bastante buena nos la vamos a quedar tenemos turno 2 turno 3 vale o sea un poquitito de curva de maná es lo que quiero decir se agradece siempre y tenemos además el maná que necesitamos una primera que podemos poner en juego girada y luego ya tigras que van a entrar otra mono red quería jugar contra algo distinto le decimos ya que tenemos rojo pero no pasa nada cualquier intercambio me parece bien no ataca siquiera pues aquí tenemos dos opciones o el sol de sangre o jugamos ya un 3x1 y le subimos algo a la mano creo que voy a optar por el lo que pasa es que nos va a matar este pecado de heridas nos va a morir en este ataque estoy seguro de eso pero prefiero que me lo mate vamos a jugarlo vamos a subirle a la mano el vapor de la fuga robamos carta sabéis ganamos tiempo es muy importante ganar tiempo nos lo va a matar vale robamos una carta ganamos tiempo ah dos sol de sangre siguiente turno jugamos tierra reclusión de Ixalan luego siguiente turno caballero de la tempestad vale nos mata el 3x1 con esa opción perfecto ¿se ha quedado en dos tierras? o ¿cómo cómo ha bloqueado la partida este señor aquí? y ahora podría pagar dos vidas para jugar la maga o simplemente sol de sangre creo que hay que pagar dos vidas en este momento pagamos dos vidas ganamos tres pero tenemos ya en mesa la maga robamos carta y buscamos esa quinta tierra y fijaos que bueno es el espíritu prohibitorio vale bien vamos desarrollando la partida la verdad es que bueno nos hemos enfrentado dos monorred pero él ya pierde el turno digamos seguimos dejando teniendo un bloqueador para el piramante de Asino no vamos a bloquear al corredor de la valitud de momento este turno no wow nos falta la quinta tierra pero este jabalí me la juego un poquitito este turno lo vamos a perder jugando un sol de sangre este turno lo perdemos jugando un sol de sangre buscando esa quinta tierra para el jabalí o para el caballero de la tempestad pensad que el jabalí combina muy bien con este tipo de criaturas oh ahora si que me lo has puesto fácil vale quería asegurarse e iluminar el escenario vale esta tierra entra sin pagar vidas y pongo a jugar el jabalí o jugar espíritu prohibitorio y recaudar diezmos y le seguimos frenando pero mejor el jabalí que es un 6-6 si bloqueamos al corredor de la valitud no va a poder matar el 6-6 si bloqueamos aquí si con la chispa que sabemos que la tiene afortunadamente esa información ya la tenemos va a hacer doble chispa vale no me lo esperaba tampoco que gastase pues nos ponemos 6 de daño lo dejamos en el top o sea tercero por el top no es muy necesario pero bueno lo vamos a dejar me gustaría grabar una tierra para poder hacer reclusión de Ixalan y recaudador de diezmos se nos está yendo las manos esto espiral de lava que nos exilia el recaudador de diezmos bueno a los ricos top deck no me han dicho ahí hemos tenido un poquito de suerte vale ponemos un un cebo para su espiral de lava podríamos no jugarlo perfectamente vale y guardarlo en la mano pero bueno así que hasta la espiral de lava en el recaudador y no va a matar el espíritu prohibitorio o lo va a tener más difícil para matar luego el caballero de la tercera ojo que nos baja a 7 de vida vamos a meter esto en mesa necesitamos ganar alguna vida un clarín y un sorcedor vale o una maga guardián edite nos vendrían bien voy a quitarme uno de estos que nos necesitamos ahora mismo y otro de estos nos pregunta ordenar ese orden estadio jugamos tierra de turno not bad my friend ¿vas a atacar? nos falta maná para poder hacer reclusión de Ixalan y algo más sabemos lo que viene después esos buenos está bien es bueno saberlo quiero decir no es bueno lo que viene pero vamos la reclusión de Ixalan creo que es aquí de libro vamos a quitar eso ya en medio decide conceder pero quedándonos 5 vidas él no había perdido aunque perdería cuando jugásemos o el jabalí para meter la maga con el jabalí que tiene combo por cierto el jabalí con la maga tiene combo y funciona muy bien en pareja y o simplemente la maga directamente que es seguramente lo que iba a hacer porque tenemos opciones de volver a subir la mano volver a rejugarla con 3 feri con el hechizo ese de feri que hace blink que no nos ha llegado a salir etcétera bueno al final hemos jugado contra dos monorreds se han alargado las partidas pero hemos visto que por ejemplo una de las barajas buenas del formato que es la monorred pues la ganas más o menos normalmente la sueles ganar así como barajas de criaturas en general tipo vampiros o ese tipo de cosas vampiros monorreds que son una buena presencia en el formato me habría gustado poder jugar contra alguna escape ship contra las cuales no vas tan mal porque precisamente eso que os he comentado tus criaturas grandes vuelan los dragones que no nos han salido o el 5-5 el caballero este azul elemental de M20 no recuerdo como se llama ahora mismo y además tienes también el sol de sangre que también ayuda bastante en ese sentido bueno un mazo bastante molón bastante chulo distinto a los demás y muy original así que bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego